hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy alfredo bueno hoy voy a enseñar es cómo medir una resistencia con multímetro y bueno me di con estos multímetros digitales a veces se vuelve un poco confuso sobre todo si aprendimos a medir con estos multímetros análogos la multiplicación de factor escala y esas cosas pero bueno para medir resistencia con estos multímetros fíjense que tengo que colocar la perilla en este caso fíjense que en la función de ohmio tiene que buscarla en todas estas funciones la que tiene el símbolo de omega o algunos multímetros que tienen en la palabra o piense que con este multímetro puedo medir desde dos desde cero hasta 20 mega entonces bueno para medir una resistencia sólo hasta cuando se ajusta la perilla que se lo voy a poner en dos megas y hacemos una medición de una resistencia en este caso fíjense que lo que hice fue agarrar mis puntas caimán extender un poco las puntas para no tocarlos los terminales una vez entonces que tenemos nuestra medición aquí fíjense que me da 0,021 esos son 21 que preguntarán entonces oye porque me da 21 bueno vamos a aplicar un poco mejor esto no piense que al principio de la escala pensamos así se nota bien a gente que aquí tiene un 200 o sea eso quiere decir que si yo pongo la perilla acá en 200 él puede medir desde 0 hasta 200 ohmios pero aquí estamos de chévere qué pasa si yo lo pongo entonces en esta escala que ya tiene un multiplicador y es que cuál es el multiplicador la el símbolo de la casa en este caso la casa significa mil no sé cómo tengo un 2 significa que puedo medir de 0 a 2000 ohmios si lo pasa a esta otra escala fíjense que todavía el multiplicador sigue siendo la casa mil o sea que en este caso quiere decir que puedo medir desde 0 hasta 20 mil ohmios en cambio cuando paso hasta la perilla hasta este punto el multiplicador es m en este caso m es un millón entonces todo lo todo lo que me dé los resultados aquí tengo que multiplicarlo por un millón entonces bueno vamos a ver con el ejemplo que estaban con fíjense con él la de 22 k fíjense que entonces aquí yo tengo 0 que está por aquí 0 21 lo multiplicó por un millón me da 21 mil ohmios ok entonces vamos ahora con otra resistencia voy sacó esta de acá y colocó esta de acá que es más baja todavía este es más o menos un carro un kilómetro mil ohmios en este caso fíjense que ya la escala me quedan muy grandes ya está de dos megas y entre que marca mucho cero cuando pasa eso entonces tenemos que bajarlo un poco y fíjense entonces que ya sería 1,08 el multiplicador que les comenté fíjense que es nunca que sería la caja que está acá entonces multiplicar 1,08 por 1000 me da 1080 ohmios y otra cosa piense que todavía como puedo esta escala de más abajo puedo medir hasta 2000 ohmios ya que todavía cabe en la resistencia entonces lo que tengo que moverlo un poco más abajo fíjense que ahora igualmente multiplicándose 1.081 por la mula acá que sería un 1000 entonces me daría en 1080 y un ohmios más exacto ok yo puedo seguir inclusive bajando más la escala no pero fíjense que aquí en 2k significa que puedo medir hasta 2000 ohmios todavía fíjense que estoy en el rango estoy en 1700 pero aquí en la escala más abajo me dice que en mí no está 200 entonces lo que hago es ponerlo aquí fíjense que entonces el multímetro se me pone este símbolo que está acá uno significa que es infinito en otros testers está dice marca o l o sólo la o cuando salen estos en esta posición pues yo tengo que subir la escala para que me mira mejor fíjense en un ejemplo por ejemplo fíjense que ahora voy a colocar una resistencia mucho más grande en este caso voy a colocar esta que son 560 mil ohmios la pongo entre los dos caimanes fíjense que me marca infinito o sea que la escala no está correctamente ajustada sigo subiendo fíjense que como son estas se mide hasta 20k sea 20 mil ohmios todavía no es suficiente ya tendría que pasarlo en la escala de dos megas y en este caso fíjense que ahora sí me mide 0.552 que multiplicado por un millón me da 552 mil ohmios es sencillito es usar el texto para eso así si el el multímetro nos marca así es que estamos fuera de acá hay que subir la escala y si él me marca por ejemplo mucho 0 en este caso con otras existencias y me marca mucho 0 voy a colocar la de un carro ahora para que venga fíjense que en este caso es en esta escala de 20 megas la de un cano no da la chance de que la resolución del equipo no da chance de demostrar el valor entonces hay que bajarla ahí ahí empieza a ver fíjense que si yo multiplico 0.001 por un millón me va a dar un carro y pero si quiero más mayor exactitud como les decía 7 y si quiero mayor exactitud de doy hasta mientras esté dentro de la escala de medición del último y bueno siguiendo con resistencia esta de 560 ohmios fíjense que una cosa importante que fíjense que yo le tengo unos caimanes esto es para no meter errores en la medida puede ser que el cuerpo humano y así lo sacó de aquí yo me pongo aquí fíjense que yo tengo algo de resistencia para evitar ese error pero aquí y me marca la resistencia correcta pero si yo lo toco con las manos y dice que la resistencia cambia porque bueno básicamente porque estoy colocando mi resistencia de mi cuerpo en paralelo con esta entonces el multímetro de 30 mil para el estado resistencia pues es importante colocarlo no tocar las maldas las puntas de la resistencia con la mano sobre todo en medias altas si está midiendo resistencia baja por supuesto cuando yo haga el paralelo con mi cuerda resistencia que es enorme no afecta la medida sólo para resistencia así grande y bueno espero que entonces se hayan entendido esos pequeños ejemplos de cómo usar el multímetro digital para mi resistencia el procedimiento es sencillo lo único claro que hay que tener claro lo siguiente no primero las resistencias no tienen polaridad o sea yo puedo medir indistintamente entre un punto y otro punto este no hay ningún tipo de probabilidad por ejemplo como los diodos led o los diodos normal el ratificador es lo otro es la chuleta otra cosa importante los resistores no se pueden medir energizados ellos no pueden estar al como están conectados dentro de un circuito porque bueno muchos amores no lo sabrán pero las plaquetas estas electrónicas verdad tienen ellas están ofuscados en los circuitos están ofuscados como buscan esto bueno colocando arreglos de resistencia en serie paralelo junto con condensador de esta manera que cuando yo vengo agarro mi tarjeta pues de inmediato no puedo ver el circuito que utilizó el fabricante entonces es una manera de como dice proteger la ingeniería dentro de un equipo electrónico entonces me imagínense entonces usted conecta un multímetro están midiendo entonces ese paralelo el resultado de paralelo serie de estos conjuntos elementos y otra cosa vamos a ver a algo importantísimo importantísimo estos multímetros tienen un simbolito verdad de este lado vamos a decir sí que se ve que medio enciende que es un símbolo de batería o de batería baja parece que para medir resistencias el el tester en este caso lo que hace es hacia el circular o circular corriente o circular meterle tensión de muestreo a la resistencia entonces por ahí pasa una corriente entonces la mide y hacer el cálculo de la ley de ohm pero qué pasa que si el tester marca batería esa tensión de referencia ya no es la correcta por ejemplo en este caso por ejemplo en este que son como 5 voltios que él le mete al al circuito no sé ya es atención de referencia no es igual y entonces el cálculo de la resistencia no nos da correctamente por eso que está el simbolito de batería allí porque a pesar de que el multímetro enciende y muestra un resultado el resultado no es que digamos que el exacto es correcto en otra cosa otra cosa a cuando miden resistencia puede que la resistencia tienen porque que aquí mismo no se va a ver ya tiene un código colores no así como antes entonces el código de colores pues este el código de color lo que indica es más o menos el valor de la resistencia pero este mucha gente menos vamos a medir por ejemplo el código me da un carro y el multímetro me da 1100 entonces en esos casos hay que confiar en la medición que da el multímetro acuérdense que la última banda por ejemplo en la resistencia la de por ejemplo la de la banda dorada indica 5 por ciento de error en el proceso de fabricación de la resistencia la máquina comete ese pequeño error cuando necesitamos más actitud en la asistencia con los códigos cambian igual hay que tener claro mucho cuando hagamos este tipo de mediciones con este tipo de resistencia para contar los valores y bueno creo que eso es todo el vídeo del día de hoy si les gustó dale un me gusta y como pueden ver es muy sencillo único más que todo en la consideración y bueno a otra cosa una de las cosas también de no colocarle un circuito una visada o la resistencia es porque queman el multímetro así que encima deis lo que estas que ya están en la enfermedad en la hexagonal